Concejales de Arauca citaron a control político al Secretario de Salud Municipal para conocer cómo ha avanzado la vacunación contra el COVID-19 en el municipio capital. Se ha incrementado el contagio de este virus. Al Consejo Municipal de Arauca fue citado el Secretario de Salud Municipal César de La Voz para que informe cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Arauca. El día de hoy en el recinto del Consejo Municipal de Arauca hicimos la proposición de citar para el día 20 al Secretario de Salud Municipal teniendo en cuenta la situación sanitaria que está viviendo nuestro municipio capital. Un 85% de ocupación en las camas UCI es de bastante preocupación este tercer pico de la pandemia para toda la comunidad araucana y queremos que esta dependencia encargada de la salud del municipio de Arauca nos informe cómo va el tema de vacunación en el municipio, hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta, cuántos vacunados en el municipio de Arauca, en qué fase vamos, porque es de bastante preocupación para los araucanos. Según el concejal del municipio de Arauca, Juan José Ramírez, al día de hoy se desconoce cuántas personas han sido vacunadas contra el COVID-19. Al día de hoy no sabemos con claridad cuántos son los vacunados. Sabemos que la Secretaría de Salud ha venido trabajando de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Salud, que es la máxima autoridad de salud en el departamento de Arauca, pero sí es importante que nos hablen con cifras, con estadísticas, para saber hacia dónde vamos en el municipio de Arauca en el tema de vacunación. Para el líder político, preocupa el comunicado que emitieron los médicos araucanos sobre la ocupación de las camas UCI del Hospital San Vicente de Arauca. Total, hay un 85% de ocupación en las camas UCI en el Hospital San Vicente y pues esto nos preocupa no solo a la dirigencia política, sino a todos los araucanos en general, porque el virus no respeta estratos sociales, ni razas, etc. Es de bastante preocupación que vaya a tocar este virus de nuevo nuestras familias y queremos cuidarnos al respecto. ¿Por qué no llegar a un porcentaje alto en vacunación para que podamos tener un poco más de tranquilidad? También aprovecho el espacio para invitar a toda la comunidad araucana a que nos cuidemos, a que acatemos las normas y los decretos que expide la Administración Municipal. Yo sé que si bien es cierto, a veces terminamos afectando otros sectores, pero aquí que prime por favor la salud de los araucanos. El debate al secretario de Salud del municipio de Arauca, César de la Hoz, se realizará el próximo 20 de mayo del presente año. ¡Gracias!